Hola, hola chicos, ¿qué tal? Oigan, pues acá con notición, notición, notición Voy a estar con ustedes en Villahermosa, Tabasco Este 18 y 19 de marzo Esto será a partir de las 12 pm En los salones candiles 3 y 4 En Villahermosa, Tabasco Para los que no saben quién soy, pues les voy a decir Hola, ¿qué tal? Soy Blue Como Azul en English, cuando el cielo no está contaminado Ay, qué cosas digo, tonto, tonto, tonto O a lo mejor este que dice ¡Voy a repararlo! O este que dice En tu cara, hermano Exacto, soy Moisés Ibarmore y quiero invitarlos Para que me acompañen allá, nos lo vamos a pasar increíble Vamos a divertirnos mucho, va a haber muchas dinámicas Va a haber preguntas, respuestas Va a haber concursos, va a haber una serie de cosas Y nos lo vamos a pasar increíble Les mando un abrazo y que tengan un bonito día Buena tarde, buena noche, dependiendo la hora que lo escuches Adiós